Bienvenidos al video. En este video vamos a hablar sobre la ley de Ampere. En un video anterior ya demostré el procedimiento para aplicar la ley de Ampere y cuál era la expresión general para alambres conductores para el cálculo del campo magnético cuando un alambre conductor lleva una corriente estable. En este problema vamos a determinar el campo magnético generado por dos alambres. Entonces, intencionalmente les he puesto radios diferentes o diámetros diferentes, de tal forma que nos demos cuenta que el campo magnético generado en el exterior del alambre no depende de las dimensiones del alambre. Supongamos que este alambre del lado izquierdo tiene radio A. Vamos a ponerle radio A. Y este alambre del lado derecho tiene radio A medios. Entonces, sería la mitad. Nos piden calcular el campo magnético justamente en la mitad de los dos alambres. Sería en este punto aquí. Sería bueno graficar una línea que conecte los dos, una línea de referencia. Si queremos determinar el campo magnético generado por el alambre que se encuentra a la izquierda y el alambre que se encuentra a la derecha, debería graficar vectores. Pero los vectores de campo magnético van a depender de la corriente que circula por los alambres. Recordemos que el campo magnético generado por un alambre, vamos a ponerlo aquí, que lleva una corriente estable es µ0I sobre 2πR, donde R es la distancia desde el alambre al punto donde quiero calcular el campo. R siempre es medida desde el centro del alambre hacia el punto donde quiero calcular el campo. Si está justamente en la mitad, esa distancia va a ser de medios, de acuerdo al dato del problema de que nos han dado. Y la distancia de acá también va a ser de medios, desde el centro del alambre al punto donde quiero calcular. Nos piden calcular justamente en la mitad del camino entre los dos alambres. Entonces podríamos identificar que R, para cualquiera de los dos problemas, va a ser justamente de medios, porque es a la mitad de los dos alambres que quiero calcular. Sería identificar quién es I, vamos a darle valores arbitrarios para poder resolver el problema. Ahora vamos a decir que I en el alambre izquierdo es 2 amperios y en el alambre derecho vamos a decir que es 4 amperios. Si bien es cierto que cada uno va a generar un campo en este punto P donde quiero calcular, la dirección del campo va a depender de la dirección de la corriente. En este alambre conductor que estamos viendo únicamente en la sección transversal, el campo puede salir del plano o puede estar ingresando al plano. Lo mismo acá, la corriente puede estar saliendo del plano o la corriente puede estar ingresando al plano. Si asumimos que, como en el problema no nos han condicionado, vamos a decir que aquí la corriente está... Demos puntos, y si vemos puntos significa que la corriente está saliendo. De acuerdo a la regla de la mano derecha, si la corriente estaría saliendo del plano, el campo magnético generado por ese alambre debería estar en esta dirección, en este punto, en esa dirección. Ese va a ser el campo magnético 1. Voy a llamar campo magnético 1, el alambre de la izquierda. El alambre de la izquierda está generando ese campo de acuerdo a la regla de la mano derecha. Vamos a suponer que en el alambre de la derecha, el campo magnético, la corriente se encuentra ingresando. Si se encuentra ingresando, lo que vemos serían cruces. La corriente está ingresando. De acuerdo a la regla de la mano derecha, si la corriente en este caso está ingresando, el campo magnético generado por el alambre de la derecha, en el punto P, debería tener esa dirección. Lo voy a llamar B2. Entonces, aquí la corriente sale. B1 debería estar en esa dirección, en ese punto. Aquí la corriente ingresa. B2 debería estar en esa dirección, en ese punto. Entonces, como ambos están en la misma dirección, si quiero saber cuánto es el campo magnético total, lo único que tengo que hacer es sumarlo. Este campo magnético total, generado por los dos alambres en ese punto, no va a ser nada más que el campo magnético generado 1. Voy a ponerle vector para diferenciarlo. Igual sabemos que va en dirección Y positiva. B1 es igual a Mio sub 0. Vamos a ponerle I1. sobre 2πR, donde ya sabemos cuánto vale R, de medios, más B2. Como ambos van hacia la parte superior, no hay ningún problema con que lo asume, porque van en la misma dirección. Y sub 2 sobre 2πR. Para este caso, R es el mismo. Lo que nos piden es el campo magnético, justamente en la mitad entre los alambres. De ahí en adelante, el resto ya es reemplazar valores. Mio sub 0 y 2π son constantes. Vamos reemplazando esto. Mio sub 0, 2π son constantes. Puedo sacar factor común. R también es una constante para el problema. Y 1 y 2 y 1 de acuerdo al problema es 2 amperios. Y 2 de acuerdo al problema es 4 amperios. El resto es reemplazar, ya es matemáticas. Mio sub 0 sobre 2πR, que vendría a ser de acuerdo al problema, es en la mitad entre los alambres, sería de medios. 2 más 4, sabemos, eso va a dar 6. Y el resto, simplifiquemos, quedaría Mio sub 0 sobre, este 2 se va con este 2, quedaría π por D, y 6. Por lo tanto, el campo magnético total, en el punto P, lo pueden calcular como, Mio sub 0, 6, sobre π, D. Si quieren ser más específicos, deberían ponerle aquí, vector unitario en la dirección Y positiva, sería J. Entonces se mide en teslas. Este vendría a ser el campo magnético total, en ese punto, P. Si se dan cuenta, el campo magnético no depende, del radio del alambre, recuerden, el radio del alambre izquierdo es A, el radio del alambre derecho es A medios, depende únicamente del medio, Mio sub 0 es la constante magnética, la intensidad de corriente, con la cual están trabajando, π es una constante, y D que es la distancia entre los alambres. Eso sería todo por el video, si tienen alguna consulta, bueno, la escriben en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.